El Dueto Hash presenta su espectáculo titulado Cien Años Contigo Tour, y una de las paradas obligadas era sin duda alguna San Luis Potosí, quienes después del éxito de Viña del Mar, Hannah y Ashley se sienten más motivadas que nunca alrededor del mundo. Nosotras escribimos acerca del amor, el desamor, obviamente con una postura femenina somos mujeres, y nada, es un honor poder ser un ejemplo de una mujer independiente, perseverante, que tuvo un sueño y salió a luchar y a conseguirlo, entonces si eso puede servir de inspiración a otras mujeres, nosotras encantadas de la vida. Cien Años Contigo de la gira está rompiendo récord, estamos recibiendo reconocimientos, más de lo que hubiéramos pensado, disfrutando, llevar la vendera de México en alto en Estados Unidos, acabamos de acabar, hicimos California, Texas, Arizona, nos dimos una escapada a Las Vegas, entonces ahorita viajar, hicimos Centroamérica, aquí nos vamos a la Auditorio Nacional, mañana tenemos Monterrey, dos fechas en Monterrey, y luego la Auditorio, luego Argentina, Chile, Uruguay, viajando el mundo, ¿no? Colombia, Perú y España, estaremos en septiembre, entonces no podía faltar San Luis Potosí en la gira, en cada disco hemos venido, siempre nos han recibido con muchísimo amor, entonces Cien Años Contigo de esta gira, siendo una gira tan importante para nosotras, no podía faltar. Esa ayuda siempre, también tenemos un intento con Abraham Mateo, poder colaborar con otros artistas que tienen otro sonido que te van enriqueciendo, un poco tu sonido es divertido, es un reto vocalmente, definitivamente salirte de nuestra zona de confort, pero yo creo que la música latina hoy en día está dando mucho que hablar, nos enorgullece, que la gente voltee y vea a los latinos que somos diversión, que somos buena música y buenos resultados, ¿no? Tipo de género, de hecho, estuvimos en el disco de Ángeles Azules, que fue divertidísimo, el disco de Alicia Villarreal, también Hombres G, estuvimos con ellos, Melendi nos invitó a formar parte de su disco, al final la música, Ashley y yo siempre lo hemos visto como una forma de divertirnos, y atreverte a hacer cosas diferentes, creo que también eso te mantiene como aprendiendo, y hoy con este disco le dimos, coqueteamos un poco con los sonidos urbanos, pero hasta que Hanna no aprende a perrear, no podemos avanzar, y le sale muy mal, entonces creo que ahí lo vamos a dejar, tú no te quedas atrás, ¿eh? Sigue muy de cerca la gira de 100 años contigo, pues preparan todavía muchas sorpresas más. Para mayor información de los espectáculos, visita www.espectaculartv.com, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube.